Teresa Ochoa Mejía, del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano. Gracias, Presidenta. Pues, del mismo modo, me da gusto que la diputada J. Colpolewski solicita hoy licencia. Una compañera en la Cámara de Diputados que ha participado, sin embargo, creo que en entrevistas desafortunadas o afortunadas para ella, espero que no sea esta licencia para seguir generando más pobres, porque si se despiertan a los pobres, después reclamarán más derechos. Y yo creo que este México no merece eso. Este México, hoy se ufanan porque tenemos también un peso fuerte, un superpeso que también es un distractor más, un único logro de esta administración que no es realmente un resultado de esta administración, sino de los cambios políticos y económicos que están dando en el mundo. Y que dicho sea de paso en los últimos años, con una política de tinte neoliberal. Ni siquiera algo que necesariamente beneficie al país, por lo que no hay que echar las campanas al vuelo. Muchos especialistas también señalan que esto no va a beneficiar en nada al país. Las remesas tan presumidas por el presidente de la República, con un récord histórico cuando lo señaló, hoy habrá gran disminución. Y habrá que preguntarnos por qué pasó esto, si tan solo en lo que va de los meses de aquí a abril, más de mil ochocientos millones de dólares han venido siendo producto de una apreciación del peso y de una alta inflación. Las familias mexicanas no resisten más. Y ojalá estos ejercicios sean para que las familias mexicanas abran los ojos y sepan que debe de haber un Estado de derecho, que debe de haber garantía y respeto a los tiempos y a los procesos electorales y que esto no es más que un circo de un grupo que está en el poder. Por lo tanto, en la bancada naranja aprovechamos este espacio también para exhortar al Ejecutivo Federal para que realice las acciones necesarias para generar un equilibrio ante estos cambios económicos en los diferentes sectores de la economía mexicana y de los sectores de la sociedad mexicana. Es cuanto, Presidenta. Gracias.